Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Merrell Polar Chamarras, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Merrell. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Merrell. La buena elección de nuestra colección. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, disponible ahora en Amazon. Número 5, también por Merrell. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 10, Gracias por ver el video.